En Texas ya nunca habrán estudiantes reprobados Lo que sí va a haber y muchos son maestros asustados Hay de aquel que los repruebe Porque van a estar armados Con la nueva ley que dejan llevar armas a la escuela Siempre y cuando estén ocultas Y la gente no las vea Ya sean rifles o pistolas Metralletas o escopetas Dicen que es por protección Que nada más por si acaso Por si a la universidad Llega alguno de esos patos Que les gusta balacear Lo van a estar esperando Pero se manchan de mole, ¿verdad? Porque de todos vos está bien peligroso A ver, si un día en vez de agarrarse a trompadas los morrillos Dicen no, 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 a ver, vente Ahora le vamos a echarnos un duelo Se manchan, ¿verdad? Los útiles escolares De los morros allá en Texas Ahora tendrán que incluir Municiones y escopetas Junto con el borrador Lápices y sus libretas A ver, si un día en vez de agarrarse a trompadas los morrillos A ver, si un día en vez de agarrarse a trompadas los morrillos